Un entrenador que fue exhibido en redes sociales suspendiendo a un perro del cuello con una cadena fue detenido por policías y presentado ante el Ministerio Público acusado de maltrato animal. Los hechos ocurrieron en el Parque México de la Colonia Hipódromo Condesa en Cuauhtémoc cuando el hombre, identificado como Diego García, jaloneaba a un can de la raza husky, hecho que fue documentado por un testigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!